Muy bien, continuamos con el programa. Como lo anunciamos, está con nosotros la doctora Victoria Woto. Victoria, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de entrar, después por ahí tocamos un poco la Secretaría, el trabajo que estás llevando ahí. Vamos a charlar de política. ¿Cómo ves la política hoy? Y en líneas generales creo que la política nacional me genera una alarmante preocupación. Estamos viviendo un momento político muy complejo en términos económicos, pero también en términos institucionales. En términos económicos creo que todos estamos preocupados con los últimos sucesos, con el decreto que sacó el presidente Mauricio Macri para quitar el pago de la zona desfavorable a las asignaciones familiares. Ya también se anunció la posibilidad de quitar la zona las jubilaciones y pensiones no graciables e incluso de veteranos de guerra, que esas pensiones fueron generadas en el año 2008 por un decreto de la presidenta Cristina Kirchner y generaba un coeficiente del 1,4% de actualización con un 40% más. Los números son bastante significativos. La disminución de la zona en las asignaciones familiares implica que haya 200 millones de pesos menos en los hogares de las provincias y las ciudades patagónicas creo que es muchísimo para el bolsillo de una familia, pero también eso tiene su impacto en las economías locales. Hay una baja inmediata del consumo. Y menos circulante. Menos circulante de dinero. Baja, por lo tanto, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, de los comercios, pone en riesgo los puestos de trabajo. Entonces, todas las medidas económicas que viene tomando el gobierno nacional nos van conduciendo o nos están inmediatamente metiendo en un proceso de estanflación, que no es solo recesión, sino una inflación desmedida y no controlada. Y no aparece en el horizonte alguna medida que pueda frenar eso. La verdad que me genera preocupación, porque las medidas económicas afectan directamente a los trabajadores, a los sectores más humildes, a los más postergados, y esas medidas tienden a garantizar los ingresos de los sectores más concentrados del país. Hay un punto en común cuando uno dice, esto ya lo vivimos, que parece una declaración que genera un poco de angustia, pero que en realidad es objetivo y concreta. Hay puntos de acuerdo entre el modelo económico que llevó a cabo el ministro de Economía Cavallo como ministro de MN, y el modelo económico que está llevando Macri. Y ya vimos cómo terminó eso. Yo el otro día leí un análisis de un economista que planteaba cuál había sido uno de los principales errores del menemismo con las medidas de Cavallo. Entonces decía, bueno, había déficit fiscal. Para reducir el déficit fiscal, el menemismo dijo, hay que reducir el gasto del Estado, que es lo que está planteando el gobierno nacional hoy para poder obtener un acuerdo con el FMI, los mismos actores. El economista que analizaba que en realidad el gasto del Estado se había mantenido con una evolución constante, y que lo que generaba el déficit eran los intereses de la deuda. Entonces, bueno, si aplicás una receta para una enfermedad que no existe, obviamente no vas a tener resultados. Y eso generó no disminuir el déficit fiscal y generó un Estado que fue flaqueando cada vez más en su capacidad operativa, un Estado que se fue retirando, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo hoy a nivel nacional. ¿Cómo ves a los políticos actuar ante esta situación? Creo que, bueno, en general hay distintas actitudes o distintas reacciones frente a esto, ¿no? Hay quienes han mantenido una coherencia y que mantienen las convicciones en alto y que con cada una de sus acciones defienden a quienes menos tienen y se oponen a estas políticas que lo único que hacen es garantizar la concentración de la riqueza en determinados sectores. Nosotros acompañamos como espacio político a Martín Pérez, a Matías Rodríguez, a Anález Caron, que son los diputados nacionales que nos representan, y son quienes, a mi modo de ver, representan claramente o encarnan claramente esta coherencia, estas convicciones de representación, pero también hay quienes tienden a atacar y a demonizar la política porque les conviene, ¿no? Creo que esta política del macrismo económica, de que estos sectores que más han ganado, que han sido el campo, las mineras, los bancos, lo hagan en desmedro de las mayorías, en desmedro de las clases trabajadoras, de la gente, pueden sostener este modelo económico desprestigiando la política. Esa es su estrategia, ¿no? ¿Pensás que puede haber un descrimiento de los políticos? Salió una encuesta el otro día que jóvenes entre 25 y 35 años, es como que estaban empezando a descrear nuevamente de los políticos, ¿te acuerdas aquel famoso que se vayan todos? Es que sí, es que es parte de la estrategia de mantener este status quo, ¿no? Para mí creo que no solamente en la Argentina, en toda la región se vivió un proceso de demonización de los gobiernos populares que han terminado con judicialización de muchas veces medidas de gobierno y que han terminado con destitución incluso de presidentes democráticamente electos o con golpes institucionales. ¿Se acuerdan que fue el último fenómeno? Nosotros venimos de una historia como región con graves golpes militares y bueno, esos sectores concentrados han encontrado otra forma en la última etapa que han sido los golpes institucionales. Creo que esa estrategia de demonizar los gobiernos populares hace que la gente descrea de la política y crea que son todos lo mismo, que nada va a cambiar. Pero yo creo que, insisto con esto, hay que mirar resultados, ¿no? Para poder diferenciar si son todos lo mismo o no son todos lo mismo. Independientemente de los matices que se pueden tener con las experiencias en la Argentina, nosotros del año 2003 al 2008, por ejemplo, según datos del Banco Mundial, no datos inventados o datos del Banco Mundial, que es una entidad internacional con prestigio en términos estadísticos de las economías, marcó que del año 2003 al 2008, los primeros años del gobierno de Néstor, un 45% de la población argentina se incorporara a la clase media. Nosotros pasamos de tener 9 millones de argentinos en la clase media a 9 millones a 18. Creo que esas cosas, una reducción, una renegociación de la deuda histórica con una quita de capital del 50%, ahora estamos hablando de endeudarnos en 50.000 millones de dólares con el FMI. Cuando veníamos a una política de cancelación y reestructuración de la deuda que incorporaba quita de capital, cuando en el 2003 la deuda externa representaba el 138% del PBI. Se logró reducir a casi un 38% esa representación. Entonces, hay términos concretos de que las medidas económicas son otras. Independientemente de las miradas, yo creo que hay que discutir los resultados. Y hoy habemos muchos sectores que creemos que este proceso de receso económico que golpea fuertemente, insisto, a la gente, a las mayorías, porque la gente no llega a fin de mes, porque no puede pagar los alquileres y suben, porque el transporte sube, porque suben las tarifas. Creo que este proceso, los sectores que nos sentimos identificados con estas mayorías, tenemos otras salidas para estos procesos, que no son ni las quitas de subsidios, ni las quitas de la zona desfavorable, ni las afectaciones de determinadas zonas. Perdón, ¿cómo se vuelve? Porque la Argentina, y te he escuchado recién, la Argentina tiene como estas historias cíclicas de que vamos para un lado, el que asume después va para el lado contrario, el que viene va otra vez, y nunca tenemos una política clara y todo el tiempo estamos cambiando. En todo aspecto, fundamentalmente en lo económico. ¿Cómo se construye a partir de 12 años de kirchnerismo, el tiempo que llevamos ahora al macrismo, y lo que venga futuro? Yo creo que sí, hay cuestiones que son cíclicas y que tienen que ver con una composición del país. En todo modelo económico hay sectores y composiciones en disputas. Este gobierno representa la concentración de la riqueza de determinados sectores. Para garantizar eso, eligió meterle las manos en los bolsillos a la gente. Eso que llaman reducción del gasto público, es un robo a mano armada a la gente. No es otra cosa que eso. Para sostener ese nivel de ingresos. Yo creo que nosotros tenemos que pensar como país en medidas sostenibles, que se hizo una experiencia en años anteriores, que nos permitan generar procesos productivos con valor agregado, que nos permitan generar ingresos desde el Estado. Una medida anticíclica básica es generar mayores ingresos. No reducir el gasto, no devaluar la moneda, que es lo que nos pide el Fondo Monetario, porque las condiciones para acceder al préstamo fueron reducir el déficit al cero en el 2020, mantener la devaluación de la moneda, para que el sector externo esté beneficiado, no nuestra producción, y las tasas de interés alto. Nosotros tenemos otras medidas, generar ingresos como con retenciones a la actividad minera, con retenciones a la actividad financiera. O sea, los bancos son los que más ganan siempre en esta historia. Y son los que menos aportan, para que la sociedad pueda desarrollarse. Porque los aportes al Estado son eso. Entonces hay distintas medidas, que tienen que ser estructurales, pero como vos decís Belén, creo que tienen que ser continuas. Sí, sostenidas en el tiempo. Tenemos que tener una política de Estado económica que sea continua, para que el país pueda ver esos resultados. Es una palabra que la venimos teniendo desde hace años, que es inflación. ¿Cómo se para la inflación? Bueno, si superas la respuesta, estarías del Ministro de Economía. No, que existen distintas medidas anticíclicas. Distintas medidas anticíclicas, de acuerdo al síntoma que te decía, en la época, como te decía, en la época del menemismo, que hay un punto en común con el modelo económico, porque el menemismo tenía la desregularización del mercado, que es un poco lo que está haciendo el macrismo, junto a las privatizaciones y la descentralización de servicios a provincias y municipios. Esas fueron las principales tres ejes del menemismo. El macrismo está repitiendo la desregularización del mercado y ha tenido una inoperancia absoluta para poder controlar tres elementos de la economía que son centrales. Las tarifas, la moneda y las tasas de interés. Son tres elementos que el macrismo, analicémoslo, digamos, la moneda, el dólar a 28, las tarifas en un 1.900%, y la tasa de interés en un 47% en la última renovación de los LEVACs. Realmente ha demostrado una inoperancia tremenda. Pero vos tenés de acuerdo a qué genera ese déficit distintas medidas para adoptar. Yo te digo, una medida básica que no afecta a los trabajadores, que no afecta a las mayorías populares, son las retenciones. Vos tenés déficit cuando recaudas menos de lo que gastás. Eso es el déficit, para que lo entienda la gente. El Estado cobra 5 pesos y gasta 10. ¿Cuál es la medida anticíclica? Recaudar más. Y no tiene que salir del bolsillo de los trabajadores, que son las recetas que ha aplicado el macrismo. Salen siempre del bolsillo de la gente. Tienen que salir de los sectores que han ganado más con este modelo económico. Del campo, de las mineras, del sistema financiero. Pero esa es una. Y la otra es generar medidas que hagan crecer la producción, inversas a las que se están haciendo, y que crezca el consumo. Eso reactiva la economía. Esas son medidas anticíclicas. Pero nada me da a entender que eso podría pasar en este gobierno. En este escenario, ¿cómo influye o cuál crees que es el peso que tiene en la actualidad la famosa grieta? Esta división que existe a la hora de proponer. El kirchnerismo es lo peor que le pasó al país, o el macrismo lo peor que le pasó, pero nunca hay un punto de encuentro donde se pueda rescatar algo bueno de cada uno. Yo creo que ha sido una construcción de los sectores de poder, la grieta, muy exitosa. Que ha generado esta situación que vos decís de división y que vos planteabas de despolitización también. Porque a la gente eso también la... Pero no viene de antes. Sí, claro que viene de antes. Pero venía desde los sectores concentrados. El poder se tiene de distintas maneras. Desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde los grupos económicos. Por ahí esos grupos no tenían el Estado quienes construían ese discurso, pero sí tenían otros sectores de poder. Quienes conocen mi trayectoria política, que muchos de nosotros ya la conocen, saben que yo tengo mis apreciaciones políticas respecto a lo que fue el kirchnerismo, pero nunca pondría en duda lo que fue el modelo económico kirchnerista. Y que generó ascenso social, inclusión, etc. Obviamente con dificultades ya más hacia los últimos años. Estos datos que yo te marcaba del 2003 al 2009 son datos... Yo fui parte de... Yo militaba en una fuerza llamada Libres del Sur y era parte del kirchnerismo en esos años, en los primeros años del gobierno. Luego hubieron distintas diferencias y matices que fuimos teniendo, pero es innegable los resultados económicos, más allá de lo que faltó hacer. Lo que no se puede hoy, como vos decís, es plantear que el otro hizo absolutamente todo mal. Y que el único salvador es el macrismo. Después va a ser... No sé, no quiero poner nombre, porque van a decir que vaticiné a un presidente que no fue o algo. Pero digo, hay que cortar con esa lógica, hay que generar alianzas extrapartidarias o que representen a la mayor cantidad de expresiones partidarias y políticas distintas. Se ha visto mucho de eso en el Congreso últimamente, donde hubieron acuerdos trascendentes, en temas trascendentes, que atravesaron a todas las fuerzas políticas. No se decidía si yo soy el macrismo, acompaño tal ley o, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue una ley que salió con consenso transversal desde la Cámara de Diputados, falta de senadores... Independientemente del partido político. Independientemente del partido político. Entonces, ahí hay acuerdos estructurales, conceptuales, ideológicos, como quieras llamarlo. Creo que esa es una buena experiencia para mirar y ver cómo puede construirse en el país algo similar. A mí muchos me preguntan, bueno, pero si vos en los últimos años del kirchnerismo no estabas dentro del kirchnerismo, ¿por qué hoy sos de la gestión del intendente Walter Vuoto? Que él representa ese proyecto político. Justamente porque tengo esa práctica política y el intendente la tiene. Porque si ustedes miran el gabinete del intendente municipal, es un gabinete conformado por personas de distintas extracciones políticas. Damián de Marcos es una persona que viene del Movimiento Popular Fueguino. Bueno, ahora recientemente se ha incorporado... Pepe Reque. Pepe Reque para nosotros. Dentro del gabinete con otra experiencia. Y eso es tener una mirada transversal. De sumar a los mejores actores partidarios, individuales, sociales, institucionales, a la construcción de un proyecto político. Me parece que, en lo personal, lo digo con mucho orgullo, es de las mejores prácticas políticas que yo he visto en mi corta carrera de 13 años. Con la gente. ¿Cómo se trabaja con la gente? Porque Walter siempre dice, bueno, se trabaja mucho en el territorio. Y en estos tiempos, ¿no? Que se siente como que hay una lejanía tan grande que a la gente se le toca el bolsillo y la sufre. ¿Cómo se trabaja con la gente? ¿Desde dónde? Principalmente en el cara a cara con la gente. No hay otra manera de trabajar con la gente que no sea codo a codo, que no sea en la calle, que no sea en el barrio, en el centro comunitario. El entendimiento más pleno se da siempre en esos espacios personales donde uno puede mirar a la cara al vecino, contarle lo que está haciendo, recibir las críticas de lo que se hace mal, hacer una autocrítica, corregir. Creo que esa es la práctica más sana. ¿Y es lo que más te gusta, un espacio municipal, digamos? Sí, me parece que... Desde ahí, subir. En estos periodos políticos donde hay mucho descreimiento, digo, estos modelos económicos van acompañados de procesos políticos que tienden al descreimiento, a la despolitización y demás, por ahí el vecino pierde, siente lo nacional como algo muy abstracto, como, bueno, es una casta de gente rara, y en las ciudades convergemos de manera distinta, mucho más cercana. Uno se acerca al municipio y encuentra a cualquier funcionario. Cualquier vecino Usoya puede ir a la municipalidad en cualquier horario y puede encontrar a cualquiera de los secretarios del gabinete municipal. Y mismo al intendente, que tiene audiencias en forma permanente. Entonces, hay un vínculo mucho más cercano en los municipios que, a mi modo de ver, generan condiciones para fortalecer proyectos políticos, para generar una herramienta de democratización de la política, de participación ciudadana en la toma de decisiones, herramientas que permitan volver a recuperar la esperanza en estos tiempos de desesperanza, porque son tiempos que muchas veces te generan preocupación, tristeza, angustia y desesperanza. ¿Qué es el espacio Hacemos Juntos Usoya? Es el espacio político que hemos conformado... Juntos Hacemos Usoya. Juntos Hacemos Usoya. Es un espacio político que hemos conformado el año pasado con algunos integrantes del gobierno municipal, con distintos vecinos y vecinas de la ciudad, bajo el entendimiento, justamente, que te decía recién, creo que las ciudades en momentos de crisis creemos nosotros como espacio político, porque entre todos hemos construido esta identidad, que en momentos de crisis tan fuertes a niveles nacionales que se genera esta desesperanza, la cercanía al vecino y el ámbito municipal nos permiten construir otros vínculos, otras formas de participación, con muchísima más democracia, y creamos este espacio también mirando las experiencias que se dieron en el mundo, no solo en la región, sino también si uno mira, por ejemplo, en España... Y con Podemos. Exactamente. Con la crisis del modelo neoliberal empezaron a tomar fuerza representaciones políticas locales, porque los vecinos empezaron a sentir con la esperanza de poder construir algo distinto en su municipio, que era mucho más cercano. Lo mismo pasó con el municipalismo en América Latina y en Iberoamérica. Entonces, no es que uno inventa esas experiencias, sino que se da. Nosotros creemos que este espacio político tiene que ser motor para poder plantear una alternativa y una defensa irrestricta de la gestión también que se está llevando adelante a través del intendente Walter Woto. Nosotros creemos que el municipio de Ushuaia, y en esto estamos convencidos frente a este panorama desalentador, el municipio de Ushuaia es para nosotros un ejemplo. en materia de transporte, en materia de hábitat. O sea, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todas esas preocupaciones, el municipio de Ushuaia pudo hacer frente a esas dificultades, el intendente pudo hacer frente a esas dificultades y yo creo que hemos tomado, ha desarrollado el intendente medidas de gobierno que son ejemplos. Transporte público, tierra, políticas sociales, incluso medio ambiente, que es una de las... Por último, me llega una pregunta. ¿Vas a ser candidata en el 2019? Tenemos este espacio político, nosotros tomamos todas las decisiones en forma colectiva, participamos absolutamente todos de ese espacio. Obviamente, nuestro conductor principal es el intendente, es Walter, y siempre me lo han preguntado algunas veces y siempre contesto lo mismo. lo que el intendente necesite y donde el intendente me pida que yo tenga que estar, ahí voy a estar porque creo que es uno de mis principales desafíos hoy, poder aportarle al intendente todas las herramientas y toda la confianza, el apoyo y la capacidad que él crea que este espacio político puede tener para transformar, para poder generar un proceso que profundice los cambios que se... No, quiero usar la palabra cambios, porque no quiero que la roben tampoco y le cambien el sentido. No tiene que tener un sentido negativo. Antes del fin de año nos volvemos a juntar antes que terminemos el ciclo para volver a charlar y ver cómo pasó el año. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al corte. Cuando regresemos va a estar con nosotros el presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino. Estamos en vivo y en directo para toda la provincia y en HD para todo el país. Ya venimos. Desde el 참ibere. Gracias.